Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo. Estamos en Las Bolitas del Borrego y hoy está conmigo Beto Carcaño. ¿Cómo estás? Muchas gracias, ¿no? Por la invitación. Qué gusto, la verdad. Oye, un apellido extraño, ¿no? Diferente. En un principio pensé que era algo como apodo. Ajá, pero sí es mi apellido realmente. Digo, no es tan, digo, no es tan extraño en Campeche como tal. Tal vez en la región del municipio de Campeche, pero mi apellido es de Calquiní. Ah, bien. O sea, mi familia es en Calquiní, ¿no? Digo, la historia de las pibes es española y bla, 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 pero estamos asentados en Calquiní, por así decirlo. Y llegas acá por tu familia, llega a Campeche y hoy la gente te ubica, pues, por el influencer campechano de comida. Sí. O tú, ¿cómo te defines? Pues yo me defino, primero que nada, soy gastrónomo. Eso es así. Ok. Eso es lo primordial, o sea, no puedo negar, ¿no? Y, pues, yo creo que al final del día un influencer como tal tocas ese tema, y eso lo dije en su momento en el foro de influencers, a cual me invitaron, pero por la creación de contenido. Bien. Al final del día cualquier persona puede crear contenido, ¿no? Ok. Siempre y cuando sea, pues, algo que te gusta hacer, que disfrutas hacer, ¿no? Y sobre todo que es algo con lo que estás familiarizado. Yo creo que por eso a mí se me hizo fácil compartir la parte de la cocina, independientemente de la parte del negocio, ¿no? La parte de la cocina, porque a eso me dedico, ¿no? Eso estudié. Entonces, realmente. Reciente profesión. Exactamente. O sea, y, pues, antes de empezar a crear contenido y todo eso, pues, cocinaba en mi restaurante. O sea, sí, de vez en cuando cocino, ponte los días más duros de fin de semana, estoy yo en la cocina, ¿me explico? Este, pues, realmente la parte de influencer, a mí no me gusta catalogarlo como tal, porque, pues, yo no sé si las decisiones que yo tomo, o los consejos que yo decido para influenciar a otras personas, ¿me explico? Yo recomiendo lo que a mí me parece. Si funciona bien. Si no, pues... Hablo desde el punto de vista personal, no lo que me funciona a mí, lo que me gusta a mí, pero no es así como... Ahora sí que no hay garantía de que sea la mejor decisión y opción para los demás, ¿no? Eso. Oye, vamos a ir platicando mientras vamos jugando. Si es que es, este, inicia tú. Pues, a ver, porque, puta, soy pésimo para los deportes. Mi deporte favorito es la cocina. Eso. Así que, a ver. Una basura, como siempre. Ah, pero ahí va la otra. Lo mío está en la cocina, no hay boliche. Lo tuyo está en la cocina, pero te gusta comer, porque puede ser algo que... Yo conozco muchos chefs. Sí. Que aman cocinar, pero no les gusta comer. ¿Sabes qué pasa? Mucha gente me dice, güey, tú debes de comer rico en tu casa todos los días. O sea, yo agarro mi casa, un pan, jamón, queso y para de contar porque, pues, estás cocinando todo el día. Lo que menos quieres llegar es a cocinar, ¿no? Hay sus excepciones, obviamente, en días libres o cosas así. Yo realmente no me considero una persona que busca estar comiendo, comiendo y probando y probando. Digo, uno prueba, porque tiene que tener criterio en su paladar, ¿no? O sea, es que hay una propuesta interesante. La gente a veces me cataloga como mucho más allá de un... Como tú dices, hay gente que me conoce por ser influencer o por creador de contenido, pero no conoce mi faceta como lo que soy de verdad, ¿no? Y eso lo puedes ver en muchos lados. A mí me gusta, sí, encontrar propuestas en Campeche, probarlas, conocer. Tengo a muchos amigos que se dedican a esto también y me gusta platicar con ellos, intercambiar, ver su trabajo. ¿Me explico? Sí me gusta probar a... ¿Cómo empezaste? Porque decidir ser chef se puede ir por varios caminos. Claro. Estar en una cocina siempre, poner un negocio propio, estudiarlo y dedicarte a hacer otra cosa. Claro, y todas son válidas, ¿eh? Por supuesto. Cada quien escoge como que lo que quiere. Yo tuve la oportunidad de estudiar fuera del país, estoy en Argentina. Y yo regresé a Campeche por azares del destino, ¿no? No eran mis planes regresar a México, por así decirlo, pero una situación de salud. Mi mamá me hizo regresar y yo dije, pues ya estamos acá, a ver qué se salió. De hecho, ni siquiera iba a regresar a Campeche como tal. Mi mamá en ese entonces vi en la Ciudad de México. Se da la situación para que regrese a Campeche, regreso. Obviamente, pues Campeche tiene su manera de funcionar, ¿no? Y sobre todo, cuando sales del país y llegas, pues te vuelves a frenar todo ese... Y pasa eso. Hay muchas jugarretas como la desmotivación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, pues actitud ante todo, ¿no? Tuve la oportunidad en ese entonces, estoy hablando, creo que es 2012, si no me equivoco, que regresé a Campeche. Me dieron la oportunidad de cocinar en la tele. Cocinaba en cierta televisora, ¿no? Ahí cocinaba en un programa y todo. En ese entonces, la red social como que más con más a ver a Twitter. ¿Ve? Estar ahí me dio como que una cierta base de seguidores en Twitter, ¿no? Ah, bien. Compartías comida. Exactamente. Que cocinaba y subía la receta que cocinaba en la tele. Platicábamos acerca de ello. Y entonces surge Instagram como tal. Para ese entonces, yo salgo de la tele. Que el estar en la tele, yo creo que fue lo que me abrió la puerta a mi primer empleo formal como chef ejecutivo de Campeche. Eso fue, yo creo que, pues obviamente te da un spot, ¿no? ¿Crees? No, tú vas, tú vas. Yo voy de... Ah, sí, porque pura... No dice nada. ¿Crees que estar en la tele fue lo que te impulsó? Pues al final del día, en ese entonces, en redes sociales, ese tipo de cosas que hicieron una catapulta, ¿no? Ah, claro. Te ponían el mapa. Para uno, para otro, te ponían el mapa. Igual, pero del otro lado. Estás probando. Sí, hombre, todavía estoy calentando. Es que como que no llega el aire acá. Esa apertura que tuviste en ese momento de lo que hoy no es, porque antes sí era pub, tele y estabas en el foco. Viví esa parte también. Claro. Y hoy, brincar a las redes sociales o estar en las redes sociales es algo completamente diferente. A ti te fue bien. ¿Crees que porque es comida y todos comemos y a todos nos llama la atención? Yo creo que más bien hoy en día podemos conceptualizar eso por las redes sociales, ¿no? Y saber qué tipo de contenido crear. Pero yo creo que no deja de jugar a favor, entre comillas, decirlo así, porque Campeche siempre ha sido pequeño. Y en esa época era aún más pequeño, ¿no? Eran tres personas. Y ¿sabes qué pasa? Que yo creo que fue una tormenta perfecta, porque la primera vez que pude ser chef ejecutivo aquí en Campeche fue del primer restaurante de las 59, ¿no? Entonces, sí o sí, iban a saber de mí, ¿no? O sea que ese restaurante abrió en las 59, en el 2003, en el 2002, finales de 2012. ¿Cuál era? Anchor 59. Estaba esquina con 12. Estaba, no me acuerdo, no sé qué hay hoy en día, casi enfrente de Escatola. ¿No? ¿No? Este, tuve la oportunidad de ser el chef de ahí. Yo tenía, pues realmente era como que la revelación, porque tenía 21 años, jovencito, pero pues con ganas de trabajar, ¿no? Siempre, yo creo que eso sí es algo que no, un mérito que a mí no me gusta ni ocultar y nadie me lo puede quitar, que siempre ser una persona de trabajo, ¿no? ¿Pero pensabas en algún momento tener algo propio o querías quedarte ahí? Pues imagínate, la visión de un niño de 21 años, ¿no? Pues dices, tienes un buen empleo, tal vez sí será pesado lo que tú quieras, pero pues nunca visualicé, ¿no? Pasaron muchas cosas a lo largo del tiempo a partir de eso, otros empleos, situaciones más altibajos de la vida, por así decirlo, que te hacen pensar si realmente estás por el buen camino, ¿no? O sea, si eso es lo que en verdad quieres. Pero yo creo que si pudiera resumirte qué es lo que hay, lo que haya detonado, que yo tenga un negocio, que se haya llamado, que haya empezado, por ejemplo, como Chilaquilin, que era el restaurante que tenemos en ese momento, es debido a que mi esposa sacó ese potencial de mí realmente. Yo creo que si no hubiera sido por ella, yo hubiera seguido divagando por ahí, empleo por acá, empleo por allá, la vida sin, yo creo que sin una meta que perseguir, ¿no? Yo creo que sí nos pasa a muchos, personalmente me pasa igual, mi esposa es la que dice, a ver, güey, si tú quieres esto, ¿qué es esto? Pero por acá es donde debe decir, yo no, o sea, no, acá, ah, sí, tienes razón. Y realmente hasta lo hacen de nuestros managers, si llega acá, papacito, es por acá y lo vas a hacer. Mi esposa es el manager que nunca le pago. Exactamente. En algún momento le pagaré. Exactamente. Ya llegará el momento, pero sí le pago de otras maneras. Sí, con comida. Sí, en tu caso sí, en mi caso de otra forma. Juan, Chilaquilin fue el primero. Fue el primero, fue, realmente no hay mayor, mayor historia que eso, es que yo creo que es como, como empieza la mayor parte de los negocios, de los emprendedores, ¿no? Conseguimos un crédito y ella me dijo así literal, hay de dos, o pagamos nuestras deudas, o ponemos algo para que esto trabaje para pagar nuestras deudas, ¿no? Y pues es una moneda al aire, imagínate. Pero yo creo que, pues en ese entonces, pues chavos, le dije, pues no vale, no perdemos nada, ¿me explico? Claro. A lo mucho si llega a salir mal, pues pagas deudas un poco más de tiempo, ¿no? ¿Pero funcionó? Pues... Pues no estamos tanto. No, pero puta, ya me llevas ventana. Pero, pero funcionó, según tú, digo, hoy ya no existe. Hoy no existe y... Oye, pero no existe porque no funcionó. Yo no creo que sea un fracaso como tal, yo, yo creo que el estar en Chilaquilin, vivirlo, cocinar todos los días, platicar con nuestros clientes, todo eso, como que despertó esa llama en mí de querer seguir creando, ¿no? No necesariamente contenido. Entonces, yo nunca he creído que Chilaquilin haya sido un fracaso. Este, sin embargo, en esta faceta, en esta etapa mía de querer crear, yo ya me sentí así. Primero por el nombre, ¿no? Chilaquilin, Chilaquiles. Y es lo que... No vas a salir de eso, ¿no? Entonces le decía a mi esposa, prefiero destruir mi obra yo a que el tiempo vaya degradándolo, vaya, quedamos en el olvido, ¿no? Entonces decidí cerrarlo. Lo cerré, pero para transformarlo en algo más amplio, en un concepto más, que abarque más cosas, ¿no? Más general. Exactamente. Y donde yo pudiera crear cosas que también van a do con eso, no necesariamente Chilaquiles. Porque yo me sentí un poco frustrado de que, pues, tengo que hacer Chilaquiles porque soy un Chilaquilin, ¿no? Ok. Y surge lo que vemos hoy. No. Eso es algo súper, súper divertido porque lo convertí en una, en una, en una... Sí, sí, sí. En una propuesta. Ahí mismo, en Fracciorama. Ajá. Se llamaba Apapacho. Y este mismo local. Ahí mismo cambiamos las mesas, la pintura un poco, pusimos más vegetación y era el mismo lugar. Yo me quedé con las ganas. ¿Tenías un reto de quién comía lo del Chilaquil o quién comía era... ¿Quién comía más o no? Lo que pasa es que, pues, nos hemos caracterizado por la parte de servir generoso. Y esa es la raíz del nombre de este lugar, que se llama Apapacho, que se llamaba Apapacho. Ajá. Porque a nosotros, en lo personal, pues, éramos Ale y yo. Ale atendía, yo estaba en la cocina, yo tenía un ayudante y ella tenía un ayudante mesero también. Y mi cuñada era la cajera, ¿no? Ok. Nos gustaba apapachar a la gente. Por eso nace el nombre de Apapacho, ¿no? Porque realmente, de una manera indirecta, pues, nos invitábamos a nuestra casa, mi hijo, porque el negocio estaba en nuestra casa. Esa es nuestra casa, en Tracción Arama. O sea, son tres pisos, el piso abajo únicamente fue negocio mucho tiempo y nosotros vivíamos así en el segundo piso y al piso de arriba era una azotea, ¿no? Ok. Entonces, esa calidez de recibir a la gente en nuestras casas. Eres mi vecino y no lo sabía. Ah, mira. Pasa con esto Apapacho, súper motivados, la verdad, quedó bonito el lugar y todo. No te miento, 14 de marzo del 2020. Ok. 16 de marzo, cierra. Abrió dos días y lo cerré por la pandemia. Te puedo asegurar y está, lo puedo encontrar el post en la página de Facebook que sigue activa la de Apapacho. Creo que fuimos el primer restaurante que dijo, me vas a cerrar. Alejandra sí es un poco más. O sea, ¿no pensabas en la opción de domicilio? Sí, dije, pichinga, se llamaba domicilio, pero Alejandra es muy aprensiva, ¿no? Entonces, consumiendo las noticias mundiales de cómo se fue desarrollando la pandemia, me dijo, no, no, no. Nosotros vivimos aquí, está nuestro hijo aquí. Sobre todo, claro. Entra gente aquí, todo, ¿no? Lo cerramos. Trabajó tres, cuatro meses únicamente por plataformas digitales. Funcionaba, digo, daba para sacar los gastos. Pues ya sabes que la pandemia, pues todos la vimos oscura, ¿no? O sea, uno tenía que ir poniéndose creativo. Pero esa experiencia con plataformas digitales, ¿te gustó? Porque te voy a decir mi punto de vista, no como usuario, sino lo que he escuchado. Muchas personas que contratan un servicio de plataformas de Rappi, Didi, todas estas, Uber, que ya está. Hay quien te dice que le va bien y hay quien te dice que le va mal. Incluso por esa razón surgieron los famosos mandaditos. Claro. Porque es un poco más barato. Fue todo un fenómeno. Y te va, entonces, ¿cómo te fue con eso? Eso, te voy a dar mi punto. Dice como empresario. A ver, las grandes marcas como Didi, Uber, Uber Eats, perdón, y... Rappi. Rappi. Sí funcionan en ciudades grandes, donde tú vendes volumen. Me explico, hay una población activa que consume domicilio. En Campeche... ¿De cuánto, más o menos? Lo que yo aprendí a lo largo de esto, te voy a ser sincero, ya saltando un poco a hierro dulce, trabajamos con Rappi, creo que ocho meses. Entonces, y literal, el 42% de nosotros se las teníamos que dar. Porque ellos te dicen, yo te cobro tanta comisión, pero ya cuando llegue el primer pago, es la comisión más retención de impuestos y ta, 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 ta. Y te das cuenta que son las letras chiquitas, ¿no? Ok. Y hay muchos candados que te penalizan. Por ejemplo, estás lleno, está lleno tu restaurante. Por X o por Y no puedes atender el pedido del sí. Te pasas por dos segundos, te cierran la plataforma una hora como penalización. Entonces, ya perdiste una hora, todo tipo de cosas. Lo que yo aprendí. Por eso mejor con los mandaditos. Sí, no. Porque la cuestión con los mandaditos, te voy a desenmarañar todo el mito de esto. La cuestión con los mandaditos, que no los juzgo, porque realmente uno tiene que ver qué hacer para subsistir. Pero pues el mandadito siempre va a agarrar más de dos, tres pedidos, me explico. Y al final del día, tú quedas atrapado entre lo que hizo el mandadito y la molestia de tu cliente, ¿no? Lo que yo aprendí en todo esto es siempre trabajar con marcas locales. Ok. Los marcas locales se mantienen en una tarifa accesible. Tienen, yo creo que un mediano, una mediana capacidad de respuesta. Un poco más de ganancia. Pero sigue resultando más a que tú tengas tus envíos. Pues, la cuestión con los envíos, yo decía, ¿no? Si yo tuviera mi repartidor, pues ok, hay que conseguir moto. Hay que asegurar. Hay que hacer la moto. O sea, es... Sí, sí, sí. El emprendedor dice, no, prefiero las plataformas, ¿no? Yo pudiera recomendar siempre las plataformas de locales. Mira, va, va. Ahí hay algo, ya vamos sintiéndonos familiarizados. Si pudieras, entonces, recomendar más subcontratar que tener lo propio. Y te voy a decir sí por qué. Digo, ahí sí depende de que cada emprendedor, cada empresario, cada comercio maneje su parte financiera, ¿no? A nosotros sí nos gusta, pues, con la marca con la que trabajamos, con la empresa, es la plataforma local con la que trabajamos en servicio a domicilio, pues, nos manda nuestro Excel, ¿no? De que esto vendiste, esto es de comisiones, esto es de impuestos. Y realmente hacemos copy-paste al contador y nos ahorra todo este trabajo que a que tú trabajes con un mandadito, si hay ahí, hay para todos, ¿no? Hay gente que tal vez no vende tanto volumen o no está tan formalizado como tal. Es válido también, ¿no? Sin embargo, por lo que tengo entendido, por lo que he sondeado, ya no hay mucha diferencia de costo entre un mandadito, es una plataforma local. O sea, ya prácticamente lo mismo e iba a suceder, ¿no? Y eso, el principio de pandemia, todo eso fue lo que, ¿ya no te motivó a seguir con...? ¿Qué pasa? Esto es cómo nace Hierro Dulce, realmente, ¿no? Pues, obviamente, la pandemia. Pues, yo abría papacho en esta dicha plataforma local. Abría a las 8 de la mañana. La puedes decir, ¿eh? No, no hay problema. En ese entonces trabajábamos con Yending. Ajá. Este, abría a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde ya cerraba, ¿no? Y pues, quedaba todo el puto día cerrado, encerrados. Mi esposa, mi hijo y yo, entonces, subíamos al azote a hacer ejercicio, a brincar para que él, pues, intentar que él no tuviera concepción de todo lo que estaba pasando. Intentamos llevarle una vida normal, ¿no? Claro. Divertida, los 3 como muéganos, que yo creo que de todo lo malo de la pandemia, lo único que puedo rescatar es que mi familia y yo las pasamos así todo el tiempo, ¿no? Pasa que en este rato libre, pues, me pongo a cocinar, o sea, a subir recetas. En ese entonces no existían ni los Reels, solo existían los TikToks, pero yo TikTok ni lo volteaba a ver, ¿no? Entonces, subía mis historias, que el paso 1, que el paso 2. Y así habré hecho 3, 4 recetas a lo largo de 2, 3 semanas, ¿no? Seguía trabajando con Apapacho a domicilio, pero en ese entonces hice una receta y la hice porque tenía los disumos en mi casa, porque no tenía moldes, yo tenía unas sartenes de hierro. Ah, mis sartenes de hierro, yo tenía dos, en ese entonces tenía dos, porque decía, le decía a mi esposa, de estar comprando, de estar comprando sartenes de teflón que se van a ir desgastando, pues, están caras, ¿me explico? Pero eso porque tú lo sabes, la gente como yo, que no lo sé, se va por la mercadotecnia, y quiero comprar mi Royal Prestige, o mi hijo. Exacto, en cambio, las sartenes de hierro forjado, que son las negras, esas, las van a ver los nietos de tus nietos, mi hijo, o sea. Horrible. Mi momento más humilde del día. Entonces, no tenía moldes, tenía mantequilla, tenía harina, tenía azúcar, porque hacía un postre para Apapacho. Tenía chispas de chocolate, porque mi esposa era el tío, que es súper ansiosa, tenía que haber chocolate en la casa, ¿no? E hice un cookie cake, para de contar, ¿no? Hice un cookie cake sencillo, ni siquiera ni de Nutella, ni de ningún sabor así, exótico. Chispas de chocolate, el clásico, pero así le decimos al cookie cake clásico, ¿no? Lo único que varió ahí, a lo largo de todo lo que había hecho, es la respuesta de mis seguidores. Os digo, al final del día, en medio de la pandemia, la gente veía lo que hacían, porque no había otra cosa que hacer, ¿no? Y empezaba, y lo vas a vender, y vas a vender esta madre, y tienes encargos. ¿Cuándo? Entonces, escépticos, tal vez un poco más decepcionados de todo lo que estaba pasando en el mundo. Mi esposa me dijo, pues si quieres intentar probarlo como un postre a papacho, pues hazlo, ¿no? Ajá. Y qué hacía, pues, tenía dos sartenes, hacía dos, este, por día, por así decirlo, cada dos días hacía dos. Se empezaba a mover y todo. Realmente desconozco qué fue lo que detonó, lo que yo sí hacía, porque eso yo creo que... Ahí sí creo que fuimos un poco pioneros en el aspecto de manejar el marketing de lo que yo quería que vieran mis seguidores. Entonces dije, le decía a mi esposa, hago dos para el restaurante, aunque yo me desvele, hago otros dos, porque probablemente era mi estufa doméstica, mi horno, mis dos sartenes, y era un desmadre, porque hornearlos tarda, no sé, una hora y media, pero tarda cuatro horas en que se enfríe el hierro para poder desmoler. Es un desmadre, o sea... Y yo realmente, en ese entonces, lo hacía a mano, no tenía ni batidora, ni nada, ¿no? Todo así artesanal, para así decirlo. Entonces, ¿qué hice? Le empecé a mandar amigos y amigas que yo sabía que tenían más seguidores, y les decía, hoy te puedo mandar una rebanada para que lo pruebes y me das tu feedback. Si tú lo quieres subir adelante, yo lo que quiero es tu feedback, ¿no? Y empecé a enviar así, así a uno completo, ocho rebanadas, a ocho personas diferentes, ¿no? Entonces, lo empezaban a subir en simultáneo todo el tiempo, entonces, para no hacerte el cuento largo, cuando me di cuenta, todo el inventario de apapacho estaba ahí, echamos a perder, lo único que se vendiera en cookie cakes. Ok. Entonces, ya esto evolucionó, entonces yo le dije a mi esposa, que me dio una cagotiza realmente, porque yo le dije, cielo, por aquí va, por aquí va, porque eso es lo que está emocionando. Y me dijo, no, 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 ya acabas de matar chilaquilin, y ahorita vas a hacer esto con apapacho. Y él decía, cielo, yo tengo un presentimiento, por acá es, por acá es. No es un capricho. No era un capricho realmente. Algo me decía, ¿no? Porque estaba funcionando. Empezamos a hacerlo y todo, empecé a hacer ahora seis, y yo decía, ok, por más que yo quiera mandárselo a todos, las personas que estaban en ese entonces posicionadas en redes sociales, específicamente en Instagram, pues eran contadas. Me explico, o sea, ya se los mandé, me explico ya. ¿Qué hacía cuando...? Yo me preguntaba, ¿qué tengo que hacer para mantener la audiencia y el interés de las personas viendo esto que estoy haciendo? Y literal, me pasé como unas 14 semanas sacando un sabor diferente cada semana. Ok. Y alerta de nuevo sabor y... Para enviárselo a las mismas personas. Yo hacía dos del nuevo sabor, por así decirlo. El primero era para enviárselo a las mismas personas, para que ellos me ayudaran a replicar, amplificar el alcance de ese mensaje de un sabor X o Y, y hacía otro para ver si funcionaba. Y ya al tercer día, pues yo ya veía la respuesta, entonces producía seis o siete, ¿no? Ya empezaba a comprar más sartenes, ya tenía seis sartenes. ¿Cómo te va con eso? Porque... Mira este. No, pues sí. Ah, ves. ¿Cuánto tiempo llevas acá? No quiero. Porque hoy hay creadores de todo. Sí. De cualquiera. Hoy yo estoy haciendo esto, pero... De todo, de lo que quieras. No se descubre el hilo negro, ya existe todo. Y hay creadores que se enfocan en lo que tú haces. Sí. Específicamente comida, análisis, bla, bla, bla. ¿Te gusta eso? Porque en ese momento eran tus amigos. Sí. Se lo enviabas a los que conocías y tus amigos, pero los que no son tus amigos, que hoy se dediquen a eso, X. ¿Cómo sientes esa crítica? Porque creo que es diferente a un comensal que llega a tu restaurante y te critique de que, oye, esto no sirve, cámbiala acá. Ajá. O sí me gustó, muy bien, felicite mal, chef. Alguien que no conoces, que nunca fue a tu restaurante y todo eso, pero te tira una crítica en redes como creador. ¿Cómo sientes eso? Primero que nada, hablo desde mi vida personal. Ajá. A lo largo de mi adolescencia, mi juventud, adulta, por así decirme, adultez, como joven, todo eso. Siempre han hablado de mí, mil cosas, ¿no? Y eso se lo digo, siempre se lo he hecho a mi esposa. A mí, realmente no me afecta, porque las cosas se toman de quien vienen, ¿no? O sea, y créeme, hay mucha gente que se acerca conmigo. Yo no sé si lo hacen de manera intencional o bien intencionada, pero oye, viste que dijo eso. ¿Qué hago? Es su idea. Es su idea, está bien. Yo estoy seguro. Digo, al final del día, yo entendí con Hierro Dulce que lo que hacemos en Hierro Dulce no está hecho para complacer a todos. ¿Me explico? Bien. Y eso es algo que muchos empresarios, restauranteros, marcas locales, como le quieras llamar, hasta creadores de contenido en Campeche, ya suelen hacer, y es complacer a todos. Cuando tú complaces a todos, tú te alejas de lo que es tu concepto y de tu identidad, ¿me explico? Yo le decía... Y deja de ser tuyo. Yo le decía a mi esposa, yo no voy a cambiar nada, porque no se va a dejar de ser lo que es por una persona, ¿me explico? A mí, esto a mí ya me dio la pauta de saber que él no es mi cliente, ¿me explico? Y no lo va a hacer, no importa lo que haga, no importa que yo me dedico a sus gustos. Tal vez sí, es un comentario muy subjetivo, tal vez. En general, nosotros en Hierro Dulce, y yo como el propietario de Hierro Dulce, a nosotros sí nos gusta leer las críticas, ¿me explico? Porque si hay algo que estoy haciendo mal, a mí me gusta saberlo, ¿me explico? No siempre puedo estar al tanto de todos los detalles, ¿me explico? Siempre se lo he dicho a... Y eso pasa mucho, muy a menudo en el restaurante con los comensales, que ves la notificación de Google Places y ves la reseña, ¿no? O la ves en Facebook o ves un comentario en Instagram. A mí siempre me gusta responder todas, todas, porque para todos hay, ¿no? Y siempre me gusta dar una réplica para que no se quede así nada más. Pero a mí sí me gusta decirles, oye, si estabas pasando mal el rato, ¿por qué no nos lo externaste para poder hacer lo que está en nuestras manos y ayudarte a mejorar tu experiencia y no tener que acabar en una reseña así, y tú con un mal rato, ¿me explico? O sea, yo como restaurantero y como negocio no somos soberos, al contrario, si la estamos haciendo mal, en ese momento podemos solucionarlo mejor, porque nosotros como restaurante, pues nos ahorramos una mala reseña y el cliente se va con un mejor sabor de boca, ¿me explico? O tal vez todos, los inconvenientes pasan en todos los restaurantes, ¿no? Pero es bueno saber que te dieron una solución también, ¿no? Y no dejarle que me fui encabronado y porque no hicieron nada, pero si no lo externas, ¿cómo podemos, no? Exacto. Nosotros con las prácticas... De, por ejemplo, el pelo en la comida... Y eso pasa todo el tiempo. En todos lados. Y yo se lo he dicho, mi gerente lo sabe, o sea, si está en nosotros, si es nuestra, es nuestra, por así decirlo, es un imprevisto nuestro, está en toda la disposición de mejorar la experiencia del cliente. ¿Cómo? Si quieres ofrecerle un descuento, si quieres hablar con él personalmente, si quieres invitarle una cortesía a la siguiente visita, como tú quieras. Pero a mí no me gusta dejar. Él ya está dándonos su tiempo ahí en ese momento y nos eligió para desayunar y sobre todo el desayuno, que es la comida más importante. Una persona que ya llega así de mal, así con hambre, recién despertado y no hay o sale mal, pues ya empiezas como que... Es demasiado valioso para nosotros como restauranteros, ¿no? Que nos regalen su preferencia o un momento de su vida para sentarse a probar lo que hacemos. ¿Crees que ese es el éxito? ¿Crees que ese es tu éxito? Porque cambiaste. Yo cuando me enteré de que Hierro Dulce iba a estar en la 59, dije... No lo sé. No sé qué estás haciendo. Muchos me dijeron, muchos me dijeron... ¿Sabes qué? Mira. Sí. Va muy bien. Muchos me dijeron, ¿sabes qué? Es que yo creo que hay una maldición con los negocios que hacen ese tipo de cosas, ya no son lo mismo. Y yo se los replicaba así, yo no quiero hacer lo mismo, quiero ser mejor. Yo ya entendí que Hierro Dulce aquí, donde está, ya dio lo que tenía que dar. Y ya me estaba costando otro tipo de costos personales, ¿me explico? En mi casa, o sea, que mi hijo no pudiera bajar, ¿me explico? Porque pues siempre hay un negocio funcionando, uno valora, dices... No estaba tan accesible tampoco, porque recuerdo cómo se hacían las filas con los coches. Exactamente. Pasa que abrimos la ventana de la felicidad para el drive-thru en la pandemia, el servicio cero contacto, todo ese tipo de cosillas que funcionaron en su momento. Pero pues, llegó un punto, no te voy a mentir, después de cuando veas que se va a reír. Pero pon tú, está la casa en la esquina y tiene los ventanales. Sí. En ese entonces estaba el mobiliario de lo que fue Papacho Guardado, lo usábamos como comedor realmente. Y nos sentábamos a comer y daban las cuatro de la tarde, que era la hora de la que abríamos la ventana y ya había fila, y la gente nos hostigaba así en la ventana, entonces estábamos comiendo así, ¿me explico? Y así como que ahorita abrimos, entonces ya no se va sintiendo tan padre, ¿no? Y agradecemos ese interés realmente y el apoyo que recibimos desde el día uno. Sí. Pero hay cosas que valen más, ¿no? Y ahorita tocando el tema del... Familia, sobre todo. Sí, para mí eso es lo más valioso de todo. Horrible. Hay uno rojo ahí. Se dio la oportunidad de las 50, en eso fue un proyecto que trabajamos durante casi año y medio. Iba muy lento, no se veía claro, desistimos un par de veces, pero sí se logró concretar. Y lo que yo le dije a mi esposa en ese entonces... Pero desde la renta. De las a... Voy a darte un dato acá. Yo creo que viendo en comparación con todas las 50, yo creo que tenemos una renta competitiva realmente, ¿eh? Pero sí, la diferencia de no pagar renta, porque es tu propiedad, obviamente, a pasar al centro, ya viene la parte, pues, de otro tipo de permisos, la basura en el centro histórico, el agua en el centro histórico. Más compromiso con el trabajo. Exactamente. O sea, ya un equipo más grande. Porque realmente Hierro ULT operaba así con 5 o 6 personas, me explico, entre cajero, un barista, un mesero, dos cocineros y yo. O sea, porque yo participaba todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, fui entendiendo la importancia de la familia como tal y yo tampoco tendría por qué estar esclavizado. Yo lo hago por gusto. Yo nunca lo he visto como esclavizado, pero Alejandra me dice que soy workaholic, así como que voy a ver. También estamos acá, ¿me explico? Me pasa, me pasa. Yo pudiera estar ahí metido, pero cuando ya... Creo que nuestras esposas se podrían llevar muy bien. Sí. Porque, a ver, ok, tienes que editar video, pero ¿y nosotros? Ajá. Oye, tienes que grabar, pero ¿y nosotros? ¿Cuándo? Exactamente. O sea, dices, ok, sí, ya, bye. Y te aterrizan, ¿no? Sí. Las prioridades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, el contenido, cosas así, lo hago en la madrugada, ya están todos dormidos, que ya no tengo pendientes, a lo largo del día en el restaurante agarré contenido y lo edito en ese momento, ¿no? Del día. Ajá. Y todo ese tipo de cosas. Pero, estábamos muertos de miedo por llegar a la 59, mucho más allá de ser una gran noticia, es una gran noticia como tal, pero sí, pues no podíamos estar del todo enamorados, ¿no? De la idea, porque pues... Si crees que la 59 hoy, tú lo ves como un espacio de tu negocio, porque pues ahí estás ahora. Pero muchas personas ven la 59, contrario con Carlos, cuando la creó, que pues era turístico y todo esto. Mucha gente lo ve, es un bar al aire libre, es una cantina, y mucho borracho, basura, etc, etc, etc. ¿Por qué irte a la 59? Cuando dimos la noticia. No, por eso la pregunta, porque no eres bar. Totalmente. Cuando dimos la noticia de que nos íbamos a la 59, de hecho un medio local lo subió como una nota y yo me quedé así, qué pedo, ¿por qué? Explico, sí, es como llegar a cualquier persona, realmente lo manejaron como si llegara, no sé, McDonald's, ¿no? Y yo le decía a mi esposa, ¿qué pedo? Y me acuerdo que en los comentarios, ya sabes que hay polémicas siempre en este tipo de publicaciones, estás leído con el morbo, ¿no? Me encanta, sí. Decía, la 59 no está hecho para cafeterías ni tiendas, después está hecho para cantinas. Y yo le decía a mi esposa, y eso lo platico a la gente que me pregunta, ¿por qué la 59? El Centro Histórico de Campeche es de los más bonitos, en las condiciones en las que está ahorita no tiene nada que ver, pero es uno de los centros históricos más bonitos y se aprecia más de día que de noche, obviamente, ¿no? Este, y algo que carecía o carece, tal vez, tal vez no hemos logrado ese punto en las 59, o en el Centro Histórico como tal, es que hay una experiencia del Centro Histórico durante el día, porque pues, ¿qué haces en el Centro Histórico a las 8 de la mañana? Nada, ¿no? Entonces, ¿por qué no desayunar? Pero en más de desayunar, pues hay más cosas por hacer, ¿no? Yo creo que esto fue un efecto como una bola de nieve, luego, pues, llegó Hierro Dulce y empezaron, llegó un restaurante más de desayunos, luego nuestros vecinos también empezaron a hacer desayunos y está bien. Me decían mis amigos, mira esa madre, güey, hay para todos. Así, yo no, yo no, yo no soy egoísta, al contrario, más gente para todos, ¿me explico? Qué buena forma de pensar, porque yo traigo ahí algo con la gente que pones algo, te funciona, viene el vecino y pone algo al lado, que hace lo mismo y no le va a funcionar evidentemente porque el toque lo tienes tú. Yo le decía a mis chicos que se desmotivaban con eso, que les daba coraja, el dije, a ver, hay para todos, primero que nada, al contrario, más afluencia de gente, más gente va a haber y tal vez si hoy tuvieron la oportunidad de ir con ellos, tal vez ya nos vean, mañana vengan con nosotros, lo importante es para todos, me explico, acá no hay. No hay competencia, ajá, y realmente yo no compito con nadie más que intentar que Yerrol se mantenga una línea de constancia y de calidad, es con nosotros mismos, ¿me explico? Yo no, no me gusta ni compararme, yo no soy ni ellos ni ellos son yo, ¿me explico? A todos se les respeta por igual y yo a todos les, les respeto el mérito de sus trabajos, de sus carreras, de sus... De emprender, de todo. De todo, para todos. Porque digo, una cosa, hay que aplaudir también a las personas que deciden hacerlo. Claro, es, es, es... Creo que no es, ni siquiera puedo catalogarlo como sano mentalmente, pero, o sea, ya no duermes realmente. Y es, yo creo que nosotros dimos este salto de ser emprendedores a ser empresarios como tal de manera formal, pues como que hay ciertas cosillas que no te dejan dormir, ¿no? Y vives así con números en la cabeza y va a salir, no va a salir. Y de ahí viene tu parte de pensar qué hacer, porque estabas con el, 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 el cake, el cookie cake, el cookie cake, brincas otros sabores, pero ya tienes algo más grande, bonito, fotografiable, instagrameable, dicen. Exacto, instagrameable, así es. Y, ¿qué hacer entonces? Porque, pues no te vas a poner a poner, a vender café con ese cookie cake. Y yo le decía, yo desde hace un año me acuerdo perfectamente bien, pero casi me cortan la cabeza, le decían, entonces, o sea, ya tengo que jubilar el cookie cake, ya. O sea, yo ya lo quería jubilar y te voy a matar, no sé, literal. Porque hablando de negocios como tal. Si lo dejas, nos divorciamos. Hablando de negocios, ¿no? Tú dices, un motivo para ir a comerte un cookie cake con un café, lo dices, lo haces una vez a la semana, te explico, ya me di el cookie cake la semana pasada, ¿no? Esta semana es una bomba de calorías, lo que tú quieras, como tú quieras entender el mercado, ¿no? Entonces, le decía a mi esposa, necesitamos un motivo por el cual la gente nos visite de manera recurrente, la gente no deja de desayunar. Y en ese, yo creo que el desayuno como tal no estaba tan atacado en Campeche. ¿Me explico? O sea, la parte del restaurante, la comida, la cena, la cena de la noche, volviste a Chilaquil. Regresé lo mejor de Chilaquil y abrí un menú de desayunos en hierro dulce. Ok. Entonces, yo sabía cuáles eran los clásicos que hasta el día de hoy la gente me decía, ¿cuándo va a regresar esa madre? Los Chilaquiles de barrio, ¿cuándo van a regresar los Chilaquil? Entonces, ok, agarré lo mejor de Chilaquil, lo plasmé en el menú de desayunos de hierro dulce e hice cosas nuevas con hierro dulce. También una propuesta diferente. Entonces, intenté como que complacer a todos porque tenía el cookie cake en la vitrina, tenía galletas, tenía los Chilaquiles de Chilaquil y tenía todo lo nuevo de la panadería que hacíamos en hierro dulce y todo lo... De hecho, el platillo estrella de hierro dulce que se llama Sandwich ABC, que es con tocino, guacamole y queso, él se nació en un apapacho 100% y yo por fin pude verlo materializado y con el reconocimiento que merece en hierro dulce no lo pude ver en apapacho por la pandemia, obviamente. Ok. ¿Pensabas en algún momento que todo lo que has estado haciendo en redes, la gente te iba a ver como influencer? Realmente no, realmente yo creo que el contenido que creé lo creé por necesidad porque yo necesitaba hacer marketing para mi empresa, ¿me explico? Yo decía, yo no puedo pagar, no puedo pagar 5 mil pesos para que alguien venga a grabarme y yo tengo una filosofía muy clara con la parte del contenido, por lo menos el contenido que genero para hierro dulce. A mí no me gusta esta parte de la fotografía de alimentos que tiene mucha composición, ¿me explico? Porque no hay garantía de lo que tú estás viendo ahí, te lo vas a enfrentar cara a cara, ¿me explico? Es complicado. Y lo vemos, bueno, yo estudié marketing y si entiendes que la foto de Burger King, la foto del helado, tal vez no es helado lo que le tomaban la foto, entonces sí, por eso no está derretido, se ve perfecto, muy perfecto y cuando lo vas a comprar dices, esto no es lo que estoy viendo, ¿y ves las hamburguesas? Oye, la hamburguesa de la foto, esa malteada, pues, ¿qué es lo que me estás dando? Y eso es algo que yo se lo decía a mi esposa, ¿no? Mi intención es que al momento que tú te encuentres con una foto o un video o un reel de hierro dulce en Instagram, lo que tú estás viendo en la pantalla sea lo que llega a ti. Ok. Y si yo no puedo mantener ese estándar, entonces yo tengo que trabajar internamente para volver a alcanzarlo, ¿me explico? Y ha pasado. O sea, porque yo les decía, yo les decía, así se lo digo a mis chicos de cocina, a mis chicos de servicio, eso que están viendo en Instagram, que lo ven así, eso es lo brutalmente delicioso. Y lo brutalmente delicioso no se puede perder, ni en Instagram, ni en persona, ¿me explico? Tú tenías que transmitir lo que estaba saliendo de cocina porque siempre va a salir así. Y para mí es una manera de respetar al cliente, ¿me explico? Porque no le estás tomando el pelo, de que le estás mostrando algo o le estás entregando otra cosa, ¿me explico? Es una manera de respetar el hecho que está sentado con nosotros. Y yo decía, lo brutalmente delicioso, sea dulce, sea salado, sea café, lo que sea, tiene que estar presente. Y la gente debe de poder palparlo, debe de desear tomarle una foto para subir la historia cuando lo vea, ¿me explico? Si no, no hice bien mi trabajo. Y de ahí te perfeccionaste para subir fotos y videos. Y ahí empecé a exigirme más, me compré un estabilizador, cambié de celular y me fui ahí adentrando, estudiando ahí, en tutoriales, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hacían los demás restaurantes de otras ciudades? Todo este tipo de cosas. Y ahí va, uno va como que forjando su propio estilo, ¿no? Sí. ¿Te sentiste halagado cuando te seleccionaron en este, los influencers campechanos? De decir, oye, qué chingón, me encontraron y ya estoy elegido. No, y de hecho, en su momento, que obviamente eso fue una noticia polémica, obviamente, y había gente que me decía que yo era parte de la burguesía campechana y yo me puedo sentar, puedo pararme acá contigo a platicar. Yo soy un niño, fui un niño que llevo una vida normal, realmente en la precariedad. Yo viví en Calá toda la vida, estudié en el son campechano, o sea, me moví en camión. Entonces, todo lo que yo ves hoy en día, yo creo que es el fruto del trabajo. Pero que la gente critique lo que ve y lo que ve, no ve el trasfondo, ¿no? Y en su momento, cuando se dio esa noticia, yo lo que dije fue, ok, yo no me considero un influencer. De hecho, yo creo que estaba mal nombrado el foro. Yo debía haber sido un foro de creadores de contenido, porque mis compañeros, que hay gente muy talentosa ahí, que genera contenido de manera constante, pulido, perfeccionado cada vez que lo hace. Creo que no caemos en tal como influencers. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones como tal no influencian a las masas. ¿Me explico? O sea, yo, como te decía al principio. Es la palabra, es la palabra. O sea, yo creo que el contenido que, a lo que me dedico, con lo que me siento cómodo, con lo que a mí me gustaría compartir con los demás, pero de ahí a que tú digas, yo tengo una manera de pensar y acabo de inaugurar una corriente filosófica, no va por ese lado, ¿no? Entonces, yo les decía a la gente que fue al foro, a la gente que me escribía en Instagram a raíz de eso, les decía, yo no me considero un influencer, yo soy un creador de contenido y si el hecho de lo que hago para Hierro Dulce haya hecho que me tengan acá y yo pueda compartir a ustedes para sus negocios y sus marcas, sus pedidos y sus rendimientos, adelante, ¿me explico? Si ustedes pueden sacar algo bueno de esto, adelante. ¿Qué vino después de eso? Porque a ti ya te vemos ya posicionado con el negocio. Sí. Pero a los otros tal vez, pues ahí quedó. Pues yo creo que ahí sí depende de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Yo sí soy una persona que si hay ese compromiso, no me sacas, ¿no? Yo veo cómo cuadro agenda y todo con el restaurante y mi familia para ir. Y realmente la propuesta original del foro como tal fue buena, ¿por qué? Porque éramos 13, a cada uno se le otorgó un municipio para cubrirlo, ¿no? Esa era la idea general. Esa era la idea general. No todos cumplieron, pero eso ya no es cuestión mía, ¿no? Yo hice lo mejor que pude y de hecho yo estaba feliz, porque yo siempre quise ir a palizada y me tocó palizada y yo me acuerdo que siempre, nunca tuve la oportunidad de ir a palizada y me tocó palizada. Y así como tal, orgulloso, o sea, no orgulloso, responsable y comprometido. Me fui a palizada, dos días me fui, me acuerdo. ¿Con tus gastos? No. ¿Estabas contratado? ¿Cómo fue? No. De hecho, no recibimos ningún tipo de remuneración de eso. Realmente el pago, por así decirlo, fue la experiencia de que Pro Eventos cubrió los gastos de traslado, ¿no? Ah, ya. O sea, es realmente viáticos como tal. O sea, vas, te llevas, comes y duermes, grabas y te regresamos. ¿Me explico? Ese es realmente el pago como tal. Me gustó mucho. Estaba bien. Yo obviamente lo disfruté bastante, porque al final ya sea de acá a Calquinite, nada, es un viaje, me explico, y tienes los gastos. Sales de la rutina. Sales de la rutina, ¿no? Y vas a hacer lo que te gusta. Y exactamente, ¿no? Entonces yo sí me, ahí tengo dos, tengo dos, tres reels de palizada en mi perfil. Tuvieron buen alcance realmente, o sea, realmente funcionaron. De hecho, las métricas de esos reels fueron incluidos en la comparecencia del secretario de turismo, porque pues realmente palizada funcionó, ¿me explico? Igual otras compañeras, Andy, que se fue a Champotón, a Miguel Colorado, igual hizo un contenido increíble. Y ya, pero pues poco a poco unos fueron perdiendo el hilo, y ya por eso ya no puedo hablar por ellos, ¿no? Pero la intención era seguir... A mí se me hizo, de hecho, yo le decía a los responsables de organizar esto, que esto no debería ser una vez al año, al contrario, esporádicamente una vez al mes un destino de Campeche, me explico, manda a alguien, y pasadilla. Luis, Luis del Centro de Convenciones, por favor. Fíjate que él tiene esa idea todavía. Sí, de hecho, lo voy a hacer un mes. Creo que este año habrá, todavía estamos en veremos, pero... Eso debería ser de todos los meses, me explico, una vez al mes manda a alguien, no sé, a Islaguada, a Calakmul, de pasadilla, vas en la mañana a veces, pero ya usaste su... ¿Cómo se llama? Su alcance para proyectar un destino, me explico. Y aquí se involucra el gobierno, por supuesto. ¿Crees que se tiene que involucrar en el gobierno hablando ya con tu negocio? Porque se dice por ahí que los negocios surgen, crecen, triunfan cuando están relacionados con el gobierno, porque es el principal dador de dinero en Campeche. Bueno, pues, si le está dando, que nos digo primero que nada. Empezando por ahí, porque si les muestro los estados financieros, pues... Ajá. No es así como... Es muy fácil ver y emitir un juicio con lo que uno ve, ¿no? Ok. Sin embargo, se trabaja todos los días para poder que salgan todos los pagos, ¿no? Es importante... Yo creo que la importancia de que el gobierno se involucre no es tanto por la parte monetaria, es por la parte logística. Ok. ¿Me explico? Porque, pues, obviamente, si estás hablando del turismo, las únicas personas que tienen a representantes de Sectur en cada municipio, en cada vecino, son ellos, que conocen los tours, que conocen los destinos, que conocen lo bueno y lo malo de cada lugar. Uno, realmente, como viajero, pues, tendría que imprimir más gasto o más tiempo. ¿Me explico? Al final yo creo que se pudo dar así, porque se involucró la Secretaría de Turismo en cuanto a su logística. De que ahí te va a esperar tal persona y él es el encargado de palizadas y él te va a dar un recorrido y el museo y ese tipo de cosas. Porque movió las masas. Pero, como tal, a mí sí, yo en lo personal sí me ofendería así en eso, porque realmente yo he trabajado todos los días así en Rodulce, ¿me explico? O sea, como para que... Y digo, en medio de la pandemia, me acuerdo que salió un periódico hacia mi persona donde, según yo, bueno, según ellos, yo, en lo personal, era el chef, por eso siempre pongo el chef, era el director de un centro de noticias falsas del estado de Campeche. Que tú lo estabas manejando. O sea, que yo lo manejaba, ¿no? Yo sí, pues, o hago cookie cakes o me explico, no sé, en qué momento. Y eso, al final del día, sí hay algo que yo creo que sí me distingue. Ahora sí que en una arena de juego, por así decirlo, de mis compañeros y ese tipo de cosas, saber capitalizarlo como marketing. Ese es mi mero mole. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué te hace falta? Porque hierro dulce hoy lo podemos ver chingón, lo podemos ver grande, a lo mejor y como que es tu hijo más chico. Sí. Y lo vas tratando, pues, va creciendo como un bebé. Va creciendo, va creciendo. Y va a llegar el punto, a lo mejor, en el que diga tu esposa, como decíamos al principio, por aquí ya no es el camino, es por otro lado. ¿Cómo crees que sea? ¿Qué está en tu mente más adelante? Pues, te diría... Permíteme. Horrible, ¿verdad? No, no es lo mío. No es el día. Este... Pues, digo, son tiempos muy, muy, muy cortos, ¿no? Paul se lleva en el centro seis meses. Este... Yo como tal, como empresario, tampoco puedo evaluar a mi empresa en seis meses, ¿no? Hasta cerrar un... Hasta cerrar un año, por así decirlo, ¿no? Yo creo que nosotros, pues, vamos a ir viendo cómo se desenvuelve este año, que, pues, realmente ha tenido sus altibajos. Entonces, en muchas cuestiones, el carnaval, la Semana Santa, a veces no es lo que uno espera, a veces uno se hace expectativas y, pues, te juegan en contra, crearte expectativas, ¿no? Sí. Y luego terminas así en una encrucijada. Pero yo creo que el siguiente paso de hierro dulce sería, en algún punto, tener... Yo creo que conquistar Yucatán. Yo creo que eso sería lo... Crearlo como franquicia. Sí. O sea, ya tener una franquicia como tal. Pues, mucho más allá de franquicia, yo creo que sería una sucursal. Ajá. Porque, pues, en términos más técnicos, la parte de la franquicia como tal, pues, sí, hay que estar... Mira, se pega. Bueno, sí. La parte de la franquicia, pues, hay que estar dado de alta en un padrón de franquicias, pues, una lana de... Eso es complejo, ¿no? Bueno, no le pondríamos entonces nombre como franquicia, sino una sucursal. Una sucursal. Yo creo que... Hacia ahí yo creo que sería la jugada, ¿no? Esperemos que todo salga bien para ir... Empezar a darle forma a eso. Pero mientras... No hay prisa, ¿eh? Nosotros estamos intentando dar lo mejor de lo que somos. ¿Por qué es complicado? ¿En la idea es fácil? Ah, chido, tengo una sucursal. Incluso en el mismo lugar. Yo me enamoro con mi esposa de la idea y empezamos a puta así a viajarnos y luego, ok, logísticamente, ¿cómo va a funcionar eso? Claro, porque tienes que estar pendiente de ya no de uno, de dos, de tres, de cuatro. Y la calidad tiene que ser la misma en toros. Y nosotros que somos workaholics, así, me explico, o sea... Nos gusta hacernos puñetas, así, literal. O sea, nos gusta soñar con eso, pero creemos que en este tiempo de soñar, pues como que también lo manifestamos y lo atraemos. En algún punto yo creo que sí puede ser factible, ¿no? No hay prisa por ello. Estamos muy felices en el centro, realmente. Vamos día a día al centro intentando hacer lo mejor que se puede. Vamos puliéndonos. Vamos, digo, la llegada de Hierro Dulce al centro, pues sí causó un poco de polémica, porque realmente, imagínate, pasar de un local así en Fraxiorama a una mansión con el mismo equipo, pues se han venido a ver tropiezos, ¿no? Hay veces que la gente no entiende eso, ¿no? Cree que a veces, pues es malo o es sobrevalorado o ese tipo de cosas. Pero, pues, estábamos en ese estira y afloja para acomodarnos a un nuevo ritmo, ¿no? Una nueva logística. ¿Crees tener competencia? ¿Crees que hoy...? Bueno, no sé si llamar o compararlo con las marcas más grandes o con las locales, pero ¿crees tener competencia? Pues yo creo que... El campechano tiene una mala concepción de la competencia, primero que nada. Ok. Yo creo que va por ese lado. Yo creo que... Yo no puedo decirte, es mi competencia porque vende chilaquiles. Los chilaquiles son de México. Vivimos en México. Va a haber chilaquiles, ¿me explico? Si yo puedo aportar algo a esos chilaquiles para que sean diferentes, adelante. Así como mi vecino también lo pueda hacer, ¿me explico? Yo no creo que... Literalmente, yo no tengo fijado a alguien que... Él es mi competencia y me va a checar lo que hace para ver si lo puedo hacer mejor. No. Yo intento fluir con lo que yo creo que es bueno para mi marca. ¿Por qué? Porque yo como el dueño, tanto de la marca como del negocio, yo tengo bien claro cuáles son los valores y la identidad de mi marca. Eso es algo que a veces muchos no tienen. De que, ¿sabes qué? Esta es mi marca y voy a contratar a alguien que me haga todo. Lo que tengo que hacer yo, porque yo sé que es hierro dulce. Yo lo creé desde cero. Yo sé qué va con él, qué no es lo que le haría bien a la marca, ¿no? Y con base en ese criterio, creo cosas, cocino algunas X o Y cosas, cambio algún menú, ese tipo de cosas, que yo creo que lo mantienen en sintonía con su identidad. Sí, creo que es el punto en el que ahí te das cuenta que realmente te apasiona y quieres tu negocio. Eso es que le decía a mi esposa, pero es que no sé hacer otra cosa. ¿Me explico? O sea, digo, la parte del contenido lo aprendí precisamente para hierro dulce, pero fuera de cocinaria. ¿Y eso qué más voy a hacer? ¿Me explico? Sí me apasiona, realmente vivo para esto y lo puedo hacer todos los días de mi vida. A veces la gente no lo ve así. No, yo no soy, yo no puedo pensar en sus cabezas, ¿no? Yo agradezco todo lo que se dice de hierro dulce, lo bueno, lo malo. Con Gordbox tuvimos una situación también con el cookie que ya hace un año, año y medio. Y como se lo comenté en un video que vi a raíz de eso, fue que, como te lo decía a ti, yo agradezco que me digan las cosas. Créeme que a partir de ese video nunca volvió a faltar una caja en mi restaurante para mandar el cookie cake party en caja. ¿Me explico? Sí, no. O sea, yo estoy viendo que ahí estoy descuidando. ¿Me explico? Ellos no tienen por qué pagar el precio de un descuido mío. El aprendizaje es para mí como empresario. Y a partir de que no se me exhibió en mi cara eso que yo estaba pasando por alto, no lo pude entender, ¿no? Entonces, cuando yo vi el video, dije, aquí no vuelve a pasar eso. Eso se trata de ir aportando, creando, pero también nunca dejar de aprender ni de recibir la información. Me explico, hay gente que se cierre y que lo que yo digo es de verdad absoluta. Ellos no están preparados para eso. Ah, justo. Ok, sí, 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 sí. Vivo 10 años adelantado. Ajá, y no lo van a entender. Estoy adelantado a la época. Nosotros somos las personas más relajadas. Si algún día tienes y esperamos que tengas la oportunidad de conocer a Ale, lo vas a saber. Somos personas realmente que trabajamos día a día. Ella, bueno, ahora ella es maestra de pilates, pero pues ella, su pasión también está en el servicio de hierro bolsa. Y si hierro bolsa tiene una característica del servicio como tal, una identidad es por ella, porque ella se metió y ella marcó los lineamientos para nuestro equipo, poco a poco lo fue entendiendo, ¿no? Y realmente amamos lo que hacemos. Nos gusta recibir a la gente, nos gusta apapacharles. Realmente sí nos sacamos de onda cuando algo que estuvo en nuestras manos no lo pudimos mejorar para esa persona. Realmente sí nos saca de onda, pero nos motiva a prever posibles errores en el futuro, ¿no? ¿Te ves haciendo otra cosa? ¿Te ves, no sé, sabes qué, ya no se va a poder? Ah, mira. No sé, ojalá y no, que la boca se me haga chicharrón, pero poniéndonos de que volvemos a pandemia. Ajá. Ya no se va a poder hacer esto, se acaba, se cierra. ¿Te ves haciendo otra cosa? Pues yo creo que otra cosa tal vez, yo creo que lo regresaría al formato que funcionó en la pandemia, porque ya eso me quedó como un, ahí como un ropas en caso de pandemias, ¿no? Yo sé que va a funcionar eso. Y fíjate que sí he tenido como que las ganas de ir creando cosas nuevas paralelas a hierro dulce. Sin embargo, siento que en este momento ellos todavía necesitan mi enfoque. Siempre en la comida. Siempre en la comida. Bueno, sí y no. Por ejemplo, yo tenía muchas ganas. Allí en el centro hay un espacio en la casa donde está hierro dulce para poner un pequeño taller así para que la gente vaya a cocinar. No sé si has visto las experiencias de Airbnb, que los turistas vienen a cocinar con ingredientes locales y poder cocinar con ellos, echar la copita de vino, platicar. Eso ya creo que es como que un plan así de retiro, ¿no? Pero yo creo que por ahí también me gustaría practicar cositas así, ¿no? No es necesariamente un restaurante con su cocina y su servicio. Ajá. Yo creo que más bien un poco más relajado. Y por supuesto, creo que va a funcionar. Creo que todo lo que haces ha funcionado porque se nota y espero que así haya sido, que se haya notado la pasión que le pones a todo lo que haces. Hay pasión. Eso sí. Mira, no lo puedo... No quiero que piensen que soy soberbio y ese tipo de cosas, pero realmente nosotros ahí sí trabajamos mucho, ¿me explico? Y queremos que la gente pueda llevarse lo mejor de nosotros y del esfuerzo que hacemos. No solo yo en lo personal, sino de mi equipo que es gente joven que está ahí motivada, que cree en la marca también, ¿me explico? Creo que te gusta colaborar, te gusta hacer equipo con la gente y al día que se está publicando este video, hace unas semanas, creo que dos semanas, tuviste una colaboración con la UNIT. Sí, de hecho, fue la semana pasada, pero sí, fue la semana pasada, cuando salga ese video. La gente del UNIT nos contactó para ver si podíamos darles el espacio para montar una galería con el trabajo del cuarto cuatrimestre de la carrera de diseño gráfico. Yo adelante, o sea, por mí mejor me explico. O sea, si esto va a servir para que la gente tenga, sobre todo la gente valore el talento de los jóvenes campechanos, adelante. Yo tengo un compromiso que siempre se lo digo a mi esposa, hay que ser el apoyo que tal vez nosotros quisimos en algún momento y no lo tuvimos, ¿me explico? Y a mí no me cuesta nada. Al contrario, mis paredes ahorita se ven bonitas porque están llenas de pinturas de chicos de la UNIT, ¿me explico? Y se los dije a los chicos de la UNIT, el tiempo que sea necesario, porque va a estar una semana, pero si quieren estar dos, tres adelante, si quieren otra generación adelante. Y la gente que vaya va a comprar un café, se va a comprar algo y... Es un win-win, ¿me explico? Exactamente. Y a mí realmente yo no estoy cerrado a eso, al contrario. Yo creo que eso también va con los valores de la marca, que el principal valor de Rolls es la familia. Eso es así. Si no puedes descolarte con tu familia, entonces ¿con quién me explico? Beto, muchas gracias por esta plática. Muchas gracias, de verdad. Espero que la gente haya cambiado la idea que tiene de ti o a lo mejor haya aumentado y mejorado, porque pues eres una gran persona, mucho éxito. Gracias. Y pues de verdad que deseo que te vaya mucho mejor de lo que te va ahora en Hierro Dulce. Que eso sea un éxito también. Gracias por hacer este ejercicio, está padrísimo, la verdad. Totalmente. Una plática de que pues bueno, hoy no nos fue tan bien en los juegos, pero pues en la plática creo que nos fue excelente. Fue divertido, totalmente. Muchas gracias. Y que la gente te siga y que vaya, por supuesto. Vayan a Hierro Dulce y déjenos apapacharles. Exactamente. Gracias, señores. Gracias por haber visto este episodio. Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo aquí en Las Bolitas del Borrego. Muchas gracias al Bowl Campeche por prestarnos el espacio.